El opositor Américo Treminio calificó como desleal al Partido Ciudadanos por la Libertad, después que esta organización informó que Óscar Sobalbarro será el candidato presidencial de la Alianza CxL. Treminio era el único precandidato inscrito que quedaba en el mecanismo de selección de la Alianza CxL, después de las detenciones de Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro y Noel Vidaurre. Este lunes, CxL nombró a su vicepresidente Óscar Sobalbarro como el candidato de la Alianza dejando a un lado a Treminio. Treminio aseguró a Confidencial que el argumento que le dieron fue que en consultas internas con las bases de CxL, su nombre se vio en desventaja frente al de Sobalbarro. La designación de Sobalbarro se da en medio de una crisis de la Alianza CxL debido a las acusaciones de parte de la Alianza Cívica de que el partido no respetó los compromisos políticos en el mecanismo de escogencia de candidatos en la fórmula presidencial y diputados. Sobalbarro no respondió a las preguntas de los medios de comunicación sobre su designación y la crisis de la Alianza Ciudadanos por la Libertad. La policía arrestó al politólogo y miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, José Antonio Peraza, la noche de este lunes 26 de julio. Peraza es el preso político número 29 de la última ola represiva del régimen de Daniel Ortega, iniciada el pasado 28 de mayo. Un comunicado de la policía indica que Peraza es investigado en el marco de la Ley 1055, mejor conocida como Ley de Soberanía, que imputa cargos de traición a la patria y que ha sido utilizada para criminalizar a 26 de los 29 presos políticos capturados desde mayo. Peraza también es miembro del Grupo Promotor de Reformas Electorales, desde donde impulsó iniciativas para hacer reformas profundas en el sistema electoral que le devolvieran la confianza a los electores. Estamos dispuestos a pagar este sacrificio y otros más por la libertad de Nicaragua. No nos asusta la dictadura, sabemos que vive sus últimos momentos y seguiremos siempre en la lucha. Pronto nuestra amada Nicaragua será libre. El viceministro de Salud Enrique Beteta amenazó con cancelar la licencia médica del neumólogo Jorge Iván Miranda y le advirtió que podría incurrir en un delito bajo la Ley Especial de Ciberdelitos, mejor conocida como Ley Mordaza, por sus declaraciones sobre el manejo de la pandemia de la COVID-19 y especialmente las estadísticas sobre los fallecidos. Miranda es el sexto médico citado en menos de una semana por la Dirección de Regulación Sanitaria y la Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de Salud. El neumólogo explicó que quisieron obligarlo a firmar un acta donde le informaban que tenían el respaldo legal para quitarle su licencia médica, pero él no accedió. Pero es una amenaza clara de que pueden actuar en contra mía para quitarme la licencia. Incluso me amenazó con cárcel por la ley esta de ciberdelitos. Es un abuso a nosotros los médicos que estamos atendiendo y trabajando por la población en la pandemia. Es un abuso claro de esta gente. Ellos deberían estar trabajando para vacunar más gente y para salvar más vidas y no estar persiguiendo a los médicos. La integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Daisy George, anunció que salió al exilio por la persecución del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El Ministerio Público ordenó la detención de George por no comparecer a las citas hechas por esta institución, pero la opositora asegura que nunca fue citada. Al día siguiente, George denunció el allanamiento de su casa y la desaparición de su hijo a manos de la policía del régimen. La periodista y esposa del precandidato presidencial y preso político Miguel Mora, Verónica Chávez, compareció este martes por segunda ocasión ante el Ministerio Público. Chávez comentó que la cita fue sobre el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, por el que se le acusa de supuesto lavado de dinero a la precandidata presidencial y presa política Cristiana Chamorro y a los extrabajadores de la extinta Fundación Marcos Flete y Walter Gómez. Chávez detalló que las preguntas fueron las mismas que en su primera entrevista el pasado 25 de mayo, pero con mayor profundidad. Yo no tengo nada, yo he asistido a sus entrevistas, he contestado las preguntas, no he cometido ningún delito y yo estoy concentrada en mi niño. O sea, mi situación actual es concentrada en mi niño porque es la mía, la única que tiene. El Ministerio de Salud reportó un aumento de contagios de COVID-19 por decimatercera semana consecutiva, con 362 casos nuevos entre el 20 y el 27 de julio, 21 casos más que la semana anterior. Pese al aumento, el Minsa mantiene congelado en uno el número de fallecidos en sus reportes semanales desde octubre de 2020. Estas cifras son comparables con los datos oficiales de mayor contagio de la COVID-19 durante el 2020 en Nicaragua. A pesar del rebrote, el gobierno continúa promoviendo actividades de convocatoria masiva. Mientras tanto, el Observatorio Ciudadano reporta 40 muertes sospechosas entre el 15 y el 19 de julio, y en el último mes registra 11 muertes en el sector de salud.